Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es jueves 29 de junio. Les saluda Max Sites. La Guardia Costera de Estados Unidos informó este miércoles que encontraron posibles restos humanos donde se produjo la implosión del sumergible Titán, en la que murieron sus cinco ocupantes. La tragedia ocurrió cuando la nave se dirigía al Titanic el 18 de junio. Los restos serán llevados a un puerto para ser analizados. Un grupo de asaltantes arrojó al menos un artefacto explosivo contra una estación de policía en Chiapas, México, donde sigue la búsqueda de 16 empleados públicos secuestrados el martes. En las redes sociales apareció un video donde los funcionarios leen las exigencias de los secuestradores para su liberación. Devani Escobar estuvo viva entre tres y cinco días después de su desaparición el 9 de abril de 2022 y fue víctima de un feminicidio, reveló el informe de un experto guatemalteco que participó en uno de los peritajes y en una de las autopsias. Más de 200 millones de estadounidenses en gran parte del país están bajo alertas por el humo tóxico de los incendios en Canadá y el calor extremo. En Texas se han reportado al menos 13 muertos por las altas temperaturas. Gracias. Gracias. Gracias.